De esta provincia tenemos que estar orgullosos de Formosa. Recién con el Ministro de Desarrollo Social recorríamos hospitales, recorríamos centros de salud, recorrimos una obra del hospital de la mujer y de la madre, una obra monumental. Y eso, argentinos y argentinas, se hace con un gobierno, con un Estado presente nacional, provincial y municipal. Eso se hace con la articulación de las políticas, pero sobre todo se hace con la decisión y la voluntad de un gobernador que tiene una de las mejores gestiones de la Argentina, que tiene una filosofía, una filosofía basada en la justicia social.